Nosotros hemos llamado a la conferencia de prensa en atención a las noticias del público de conocimiento de que se estaría gestando un acuerdo general del partido justicialista a los fines de conformar una lista única. Desde ese punto de vista aprovecho para decirle a la comunidad que nuestra línea alternativa peronista considera que las elecciones juntas son absolutamente necesarias y demuestran la vocación democrática del movimiento justicialista motivo por el cual nuestra línea ratifica su posición de participar en las internas y desde ese punto de vista hacemos saber a la comunidad que vamos a ser no solo la alternativa sino que vamos a ser gobierno y que para eso tenemos ya toda la estructura de la capital completa con sus respectivas categorías de candidatos. También estamos trabajando para que esta línea sea una línea provincial que eso lo vamos a hacer conocer la semana que antes cuando tengamos toda la grilla de candidatos provinciales. ¿Cuál es la expectativa de la línea en relación a estas elecciones? Principalmente cómo están trabajando las candidatas. Bueno, nosotros hacemos un voto de confianza no solo en el electorado justicialista sino también en el ciudadano independiente que va a tener esta posibilidad de elegir el 31 de octubre a los mejores peronistas que consideren para gobernar no solo la provincia sino también el municipio. ¿Qué opiniones merece este tema de la lista única? Nosotros como justicialistas siempre tenemos en el corazón la idea de la unidad porque consideramos que todos los justicialistas sentimos y pensamos lo mismo. Por ahí nos han dividido algunos pequeños intereses personales pero desde ese punto de vista si no hay posibilidad de una unidad del peronismo nosotros no tenemos problemas de compulsar en el 31 de octubre en las elecciones abiertas que consideramos que vamos a ser amplios ganadores. ¿El que gana va al frente, el que no apoya, el que está de acuerdo con esto? Nosotros, esa es nuestra convicción, nosotros somos gente de palabra y desde ese punto de vista si nosotros no ganamos la compulsa que es una hipótesis casi poco tenida en cuenta por nosotros vamos a apoyar al candidato y a los candidatos que sean elegidos por el voto justicialista y por el voto de los ciudadanos independientes el 31 de octubre. ¿Ustedes entienden la italia como la última opción de la ponencia en el voto? No, nosotros somos de profunda formación democrática creemos que las elecciones internas son parte de la vida democrática de la república y desde ese punto de vista no tenemos ningún inconveniente somos distintos, nosotros somos el peronismo que se viene. Si es convocado por aquel que gane de repente algún cargo electivo, ¿acepta? Nosotros creemos que en primer término las elecciones son el sistema por el cual se puede correr a los que no sirven y hacer ganar a los que realmente van a llevar adelante los destinos del justicialismo. Desde ese punto de vista, si nosotros no ganamos nuestros cuadros están a disposición de aquel compañero que sea elegido por la base y por la ciudadanía de toda la capital. Intendente, ¿cuánto van a estar reunidos con el presidente del partido o por la base de la presidencia del partido justicialista a nivel nacional para disipar muchos rumores que la prensa local inclusive hace correr? Acá no hay ningún mega acuerdo, el mega acuerdo se lo tiene que definir si existiese entre todas las fuerzas que estamos caminando la provincia no digamos hacer una elección del candidato a gobernador y demás teledirigida ni nada por el estilo. Nosotros llamamos a esta conferencia de prensa dado que muchos medios están centrando la información pública, política referida al PJ en función de algo que realmente no existe. Nosotros no queremos que la ciudadanía en general y particularmente el peronismo se confunda y por un lado nosotros en ningún momento hemos bajado los brazos y por otro lado la propuesta hacia el gobierno de la provincia en el 2011 va a ser amplia va a haber muchos candidatos, cada línea va a proponer sus candidatos. Por el lado nuestro cada uno de los departamentos, cada uno de los municipios está siendo visitado y le estamos informando nuestro parecer al respecto que tiene que ver con una elección interna el 31 de octubre. Por otro lado el jueves próximo vamos a reunirnos en Buenos Aires a las 18 horas los intendentes, legisladores nacionales para en el caso personal hacer saber al presidente del PJ a nivel nacional que la mejor forma de postular a los candidatos la forma lícita, la forma que manda toda la estructura legal del partido son las elecciones internas, más allá de que antes o después haya alguna fusión entre líneas pero no puede convocarse a una elección interna para luego este mega acuerdo o como se le quiera llamar, burlaría la intención que tienen los peronistas de participar en unas elecciones y de los dirigentes que quieren hacerse conocer hacer conocer sus ideas y proponerse a la consideración del electorado catamarqueño.